¡Buenos señores! ¡Feliz Día de la Patria para todas, todes, todes! ¡Para Twittes! ¡Feliz Día, Adrián! ¡Feliz Día, Cintia! ¡Feliz Día, Cintia! ¡Feliz Día para Twittes, Adrián! ¡En inclusivo gauchesco! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Como todos los 25 de mayo, gracias a la edición Sibiyiquen y Antiojito lo repitieron cada año, por qué yo no, de pasan cosas raras. Te voy a explicar, Cintia, vos y a todo el mundo, cómo fue la gesta de mayo, pero en términos propios de esta época de alcohol en gel y cuarentena. ¿Te parece bien? Por favor. Resulta que por aquel entonces estábamos gobernados, como durante tantas otras épocas, por gente de afuera. En este caso, el querido rey Fernando VII, que no, no fue el inventor del Fernet. Su delegado en Buenos Aires era el virrey Cisneros, a quien muchos porteños habían bautizado cariñosamente virrey Gato. La cosa es que en Buenos Aires se empieza a discutir la posibilidad de ser independientes y los multimedios de la época se oponían a la idea y apoyaban al gobierno virreinal, que no pegaba aún a pesar de estar asesorado por un ecuatoriano y un cardenal inglés llamado Newman. Bueno, entre los que lo querían rasar al virrey siempre estaba Margarita Sánchez de Stolwiser y Tomso, que no paraba de meterle bulas y bandos judiciales, todo con tal de que no volviera ninguna reina yegua, corrupta, populista, cretina, a reivindicar la década de 1770. Se ven en momentos tensos, particularmente el 22 de mayo, día en que se convocó un cabildo abierto. De los 450 invitados solo asistieron 251, al resto, según las crónicas del marqués de Leuco y Majul, eran ñoquis, metrodelegados, docentes, afiliados al gremio del marqués de Varadel, mafiosos que saltaban aduciendo enfermedades y generaban ya en esa época mucho ausentismo y poca productividad. En realidad, muchos no pudieron llegar porque Frenci y Beruti habían cortado los accesos a la plaza, realizando el primer piquete de la historia. Cabos de tránsito, decía PN, el pregonero de noticias. Las 10 han dado y hay cabos de tránsito por piquetes en la plaza de mayo. Para colmo, imaginate, no había quien les aplicara un protocolo anti-piquetes ni mamada. Otros no pudieron asistir porque no les llegó el mensaje por Facebook, que en esa época Facebook era un negro que iba boceando lo que posteaban en los muros, porque, viste, decían, Moreno, Esabor, Amigo de Belgrano, Cornelio, Saavedra, situación sentimental es complicada, las 8, andado, sereno y me gusta. Eso era Facebook. Y quedaron dos bandos claramente diferenciados. Unos se reunían en la jabonería de Vietes y el otro almorzaba en un tugurio llamado Lo de Mirta. Y ahí se armó la gran discusión, viste, que hay que independizarse, que hay que jurar lealtad a España. Unos decían que íbamos a quedar aislados del mundo, hay que dejar de independizarse por dos años, síganme que los voy a independizar. Otros decían, es acá, es ahora. Otros decían, a ver si nos termina gobernando un infectólogo, en qué te han convertido Cisneros. Estaban los que tenían angustia de independencia. Sí, eso, oh, terrible, ahora viene la parte, no me arruinen los chistes. Que lo terminen que es la independencia más larga del mundo, y convocaba a la cacerolía contra el comunismo y la marquesa de la papa en la boca se la pasaba mandando mensajeros a sus esbirros advirtiéndole que las cosas no estaban saliendo como esperaban y otras frases que se volverían típicas de nuestro país. En las afueras del Cabildo ya había manteros senegaleses vendiendo ansiolíticos y antidepresivos, justamente por si alguno se angustiaba con la idea de la libertad y la fuerza de don Rodrigo de la Reta, los molían a paro y minimizaban la mercadería. En PN, el pregonero noticias, un médico decía que era una locura, que Cornelio Saavedra tenía mal de Ubris, y otro gordo que tenía un programa había contratado un imitador para que hiciera del hijo de Cornelio, a quien mostraba todo el tiempo jugando a la payana, que era la Playstation de aquellos días, ¿no es cierto? Ese día 22 se realizó una elección cuyo escrutinio se suspendió para el día siguiente, ¿sabes por qué? Había muchos miembros de la AFA presentes y así no hay escrutinio que dé bien. Otros residentes se enteraron del resultado a las 4 y media de la mañana. La cosa había salido 155 contra 69 a favor de la destitución del Virrey. El Virrey dice, no, no, volvamos todos a fojacero, lo de la destitución te la debo y de arma una junta de gobierno. Cuando no tenían muy claro a quién poner, unos querían poner a una tal Lady Heidi, que tenía fama de buena banderina, pero al final, después de reunirse con el dueño de un medio hegemónico, Papirín, el mismo cisnero se puso como presidente bajo el lema, no cambiemos. El 24 de mayo, jura la nueva junta, ni bien asume, mete un tarifazo en las velas del 5.000%, pero después lo retrotrae, aunque logra que todas las velas que se consumían en la colonia fueran marca concha marina, que es el, ¿no? A los criollos este gobierno no le gustaba nada, y el grito de poner a fecha de la independencia, la muslaje de Bahía, logran convocar a un cabildo abierto el 25 de mayo. El Virrey no quería hacerlo el 25 porque era viernes, y se oponía a los feriados largos. Como dato curioso, ese viernes fue un día que el pronóstico meteorológico murió como soleado, pero lógicamente amaneció con lluvia. Eso perjudicó mucho la convocatoria, sobre todo de la gente que en días soleados usaba las sulquisendas, que ya no servían entonces. La plaza se empezó a llenar de gente, de organizaciones juveniles como la French y la Beruti, que venían con pecheras que tenían una P y una B corta, ¿no? O sea, paso, vuelve. Y mucho cotillón anti Virrey, que había repartido el ya polémico secretario Moreno, secretario de la Junta, por eso. Para que no hubiera problema, los patriotas estaban todos parados a dos metros de distancia uno del otro y lucían barbijos que vendían las mazamorreras a gritar y barbijos calientes que tapan los dientes. En medio del bochinche, los realistas desde dentro del cabildo se quejaban de que les estuvieran llenando la plaza con gente extraída por la mazamorra y el aguardiente cola en carreta desde el conurbano. Por diagonal también venían los trocos que se prenden en cualquier marcha el grito de río de la platista ni yanquis ni realistas. Estaba todo muy agitado, Cintia. Muchos artistas querían convocar a gente para armar un recital por la independencia, pero no tenían a dónde hacerlo porque no estaba el obelisco todavía. Mientras tanto, adentro del cabildo se cocinaba el loco. Como no había WhatsApp para buchonear lo que pasaba dentro del cabildo la gente en la plaza se empezó a poner nerviosa porque ninguno salía al balcón ni siquiera para anunciar que la casa estaba en orden ni para bailar a algún ritmo de moda. Y los tenían pendientes con carteles de alerta, urgente, en instantes habla Saavedra, en instantes habla Saavedra. Entonces la gente en la Plaza Mayor derribó las plazas amarillas, las vallas amarillas y golpeó las puertas al grito del pueblo quiere saber de qué se trata y de adentro le contaron minga. Y desde ese entonces nunca más supimos de qué se trata. La gente igual gritaba, ¡eh! ¡Garga la reposera, Cisneros! ¿En qué fase estamos? ¿Puedo salir a correr por la recoba? ¿Cómo vamos a hacer con los permisos para circular en sulquis y carretas si está colapsado el sistema? El sistema era un mulato con un papiro y una pluma, digamos, ¿no? Que no daba... Bueno, el sistema. Sí, pero así todo salió el primer gobierno patrio, la primera junta del gobierno. Los que la conformaron nunca entendieron por qué la estación primera junta la pusieron a siete kilómetros del Cabildo. También es interesante destacar que el que estaba así... ¿Por qué está tan lejos? Cabe destacar que el que estaba a cargo de la primera junta era un milico. De ahí supongo que después tuvimos tantas juntas militares. Había un milico, había un cura, comerciante, varios abogados, un grupo de gente que hoy podría considerarse peligroso, ¿no? Pero en ese entonces se llevaban bien porque dijeron es con todes. Y así se armó la primera junta del gobierno, la anunciaron por la cadena nacional de pregoneros y muchos realistas se quejaron, eh, están abusando de la cadena nacional. Los nuevos gobernadores fueron todos a celebrar a la jabonería de Beites, que era como el McDonald's de ese entonces, le pusieron la avenida de Mayo en una calle y la licitación para parquizarla la ganaron un par de jóvenes emprendedores, los duques de Caputo y Calcaterna. Ya a la noche cuando todos se fueron a dormir, los de la primera junta se reunieron en el Cabildo, llamaron al fotógrafo de Villique para que los ayudara a sacarse unas selfies, gracias a las que pudieron luego publicar todas las figuritas y pósteres que conocemos hasta el día de hoy, día en el que incluso hoy los ven de patria, los cipayos, los endeudadores y saqueadores del país van a desearnos feliz día de la patria. No les creo. Colorín colorado, el 25 de mayo, les he explicado.